Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar de un intento de soborno. El grotesco y despreciable intento de soborno por parte de un partido político cuyo único interés, y para eso invierten este dinero seguramente mal habido, es limpiarle la cara a Evo Morales, a Juan Evo Morales Aima, el expresidente de Bolivia que intentó perpetrarse de manera indefinida en el poder. Intentó ser un segundo Fidel Castro, abusando del poder, violando la constitución política del estado, ignorando el voto popular, postulando de manera ilegal y haciendo un fraude, que al final se le descubrió, y hoy en día todo el aparato político del MAS, partido político de Evo Morales, está intentando desacreditar el informe de la OEA, de la auditoría de la OEA, que recordemos es vinculante. Hoy nos llegamos a enterar que una diputada de Comunidad Ciudadana, partido político de Carlos Mesa, opositor al gobierno masista, fue contactada por el masismo para intentar negociar un acuerdo para que apoye este ridículo intento de realizar un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Pero recordemos que a Yanine Áñez se la está juzgando por una situación anterior al tema de la presidencia, pero al mismo tiempo se le quiere iniciar un proceso de responsabilidades. Entonces, ¿fue o no fue presidenta Yanine Áñez? Ese intento de enjuiciarla por un juicio de responsabilidades desdice o contradice estos primeros intentos de juicios totalmente ridículos y absurdos, de sedición, terrorismo y conspiración en contra del ex dictador Evo Morales. Vamos a escuchar, por supuesto, de parte de los diputados de Comunidad Ciudadana, el intento patético de comprar diputados de ese partido político. Les podemos llamar maletines azules, ya no maletines negros, sin lugar a duda. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es claro. Hoy salimos en conferencia para darle un mensaje claro al masismo. Nuestros parlamentarios no se corrompen, nuestros parlamentarios no van a aceptarles un peso. Somos una bancada unificada, firme, con valores y principios muy bien definidos. Por lo tanto, no vamos a permitir que existan estas prácticas. Entonces, aplaudimos la decisión que tomó la diputada Samantha Logales al denunciar públicamente. Exigimos garantías para nuestros parlamentarios y pedimos el cese de estas acciones. ¿Qué pasan? Primero, por ofrecerte cosas. Segundo, por hostigarte y amenazarte. Tercero, por generar un régimen del terror al loto y de tu familia, lo que es totalmente inadmisible. Entonces, hoy, y aprovecharse que la mayoría somos mujeres y jóvenes, no lo van a hacer, no se los permitimos. De ninguna manera, exigimos garantías al presidente de la Asamblea para que proteja también a los parlamentarios de oposición. Del hostigamiento de la calle, donde mandan ellos a sus grupos de choque a amenazarnos y a gritarnos. Del hostigamiento telefónico todos los días. Pero además, para que cesen este tipo de prácticas que se deciden en el pasado y que hoy se han transformado como tú lo has dicho en maravillones así. Comunidad Ciudadana no va a aceptar medio centavo de ningún asambleísta del movimiento al socialismo ni de ningún grupo del movimiento al socialismo. Aplaudimos y felicitamos el accionar de la diputada Samantha Nogales que ha denunciado de manera interna el ofrecimiento del movimiento al socialismo para que ella pueda cambiar su voto en cuanto al tema del juicio de responsabilidades. A partir de esta denuncia, otros varios parlamentarios han hecho la misma denuncia de manera interna y estamos evaluando qué tipo de acciones vamos a realizar en base a lo que se ha aplicado. ¿Qué estamos exigiendo? Primero, garantías plenas para todos los asambleístas de comunidad ciudadana, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, para que no existan ni elementos de intento de compra de diputados o senadores, que no exista coerción ni ningún tipo de ataque ni mediático ni en redes sociales hacia nosotros y nuestras familias y garantías para que podamos estar y ejercer nuestro trabajo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hoy, el gobierno recurre a las prácticas de la vieja política cuando hacían circular maletines en este mismo Palacio Legislativo para poder obtener sus cometidos. En vez de reformar la justicia, en vez de acceder a un cambio de justicia que beneficie al pueblo boliviano, prefieren tratar de manipular, tratar de sobornar y tratar de inducir a que nuestros parlamentarios voten en base a lo que ellos quieren, sin entrar en una negociación política profunda, no de principios, sino de modos de proceder frente a un problema grave que está en el país, que es el problema de la ausencia de justicia. ¿Qué pruebas y cuántos casos existen? ¿Qué pruebas tiene la diputada Nogales? Toda la cuestión jurídica la vamos a hacer conocer en su momento. Estamos evaluando cuáles van a ser los pasos a seguir del movimiento al socialismo y con Carlos Alarcón y el equipo jurídico de Comunidad Ciudadana se van a hacer conocer en su momento. Por ahora, la diputada Samantha Nogales está siendo víctima de un acoso permanente. Acoso permanente de parte del movimiento al socialismo que no admitimos de ninguna manera. Por lo tanto, exigimos garantías para nuestros diputados y senadores. No puede ser que denunciemos una cosa de estas y empiece a recibir amenazas del MAS, empiece a recibir amenazas de que la van a mandar a comité de ética, empiece a recibir amenazas de procesos. Entonces, es una situación muy complicada. Yo les pido, por favor, tengamos empatía. No vamos a permitir ni acoso político ni ningún tipo de acoso para nuestros parlamentarios, menos en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. ¿Cuántos asambleístas han sido sobornados o están intentando ser sobornados? Ninguno ha sido sobornado. Ninguno ha sido sobornado porque Comunidad Ciudadana no acepta ningún centavo del movimiento al socialismo. No lo vamos a hacer. Lo que yo les estoy diciendo es que como el MAS tiene la incapacidad de dialogar, lo que están haciendo es querer comprar a nuestros parlamentarios, lo que es un acto inadmisible. Más de cuatro parlamentarios han denunciado que han recibido ofertas de parte del movimiento al socialismo, pero nosotros vamos a hacer conocer todo a través de la vía jurídica como es correspondiente. ¿Qué pasa con el PRI, senadora? ¿Está unida Comunidad Ciudadana? ¿Por qué se decía que el PRI también ya hablaba? Comunidad Ciudadana está totalmente unida. Comunidad Ciudadana es una alianza que está conformada por Comunidad, el PRI y primero la gente, donde no existen diferencias. Las reuniones que tenemos las tenemos en conjunto entre las tres fuerzas que lo componen y además vamos a tomar una votación en conjunto que no ha sido definida hasta el día de hoy. Nosotros le hemos hecho una propuesta al país. Queremos una reforma de justicia para que la gente sea procesada de manera justa. El MAS ha dicho no, la justicia es mía, yo soy el dueño de la justicia y no te voy a mover un pelo en la justicia porque no me interesa. El MAS no solamente le ha dicho no a la posibilidad de que existan o no existan juicios de responsabilidades. El MAS le dice a las víctimas de feminicidios, de masacres, de asesinatos, el trabajador que no puede recibir plata cuando es víctima de un empresario y tiene que estar peregrineando el Ministerio de Trabajo, no me interesas. Eso es lo que ha hecho el MAS el día de hoy. Hoy nuestra propuesta sigue en pie. Cambiemos la justicia y discutamos los juicios de responsabilidad. Discutámoslos. Lo que el MAS quiere es utilizar todo el tema de la justicia, la política y los cambios de ley para beneficiar a su propio repugnante partido y más al propio líder de esa pandilla de mafia grotesca, a Evo Morales. Qué curioso que a Yanine Áñez la quieren enjuiciar y le quieren hacer o iniciar un juicio de responsabilidades, pero a Evo Morales no. Se están empeñando en castigar a un personaje político que no tuvo absolutamente nada que ver con la violación de la constitución, con ignorar un referéndum, con amenazar de manera flagrante a diferentes actores independientes y políticos dentro de Bolivia, con incendiar Bolivia, incendiar la paz, incendiar, matar gente. Eso lo ha hecho Evo Morales, pero sigue libre, contento y se va por ahí persiguiendo, quién sabe, tal vez quinceañeras en el chapare. Él está libre y ningún masista se atreve a apuntar y señalar con el dedo dentro del partido, por supuesto, ex-masista sí, pero ninguno actualmente porque ostentan ese cargo inmerecido, porque ese cargo que tienen hoy en día no es gracias al mérito. Ven lo que hace lo que es no tener meritocracia. En un país con la meritocracia estable, ninguno de estos asnos masistas estarían en ese puesto, en ese cargo público. Pero bueno, Bolivia decidió votar por el cambio. El cambio, el cambio. Lo único que cambió fue el rumbo de la justicia, la política, el ciudadano promedio, que hoy en día tiene que besarle las nalgas a un masista para ver, y me refiero por supuesto a esos departamentos donde ha ganado el masismo. Tienen que sobarle el codo, tienen que amarrar los guatos de esos masistas que hoy en día han ganado en esos departamentos para conseguir algo. ¿Les gustará vivir así? Yo creo que no. Pero, ya están acostumbrados a vivir así. Y eso es lo que trae el socialismo. Depender de manera absoluta del Estado. Y quienes manejan el Estado serán los nuevos reyes, serán los nuevos gobernantes perpetuos. Como ocurrió en otros países. Y hoy en día vemos un intento total y absolutamente grotesco de comprar a diputados para sus fines más más abyectos. Pueden empezar a comprar parlamentarios. Muchísimas gracias. ¿Hay coinciden con el PRI, senador? Por supuesto que sí. Tenemos una excelente relación con el PRI. Nos manejamos de manera unida y conjunta. ¿No es evidente su intento de querer salir de Comunidad que se llama PRI? No, para nada. Lo que hay que tener claro es que como el MAS no ha podido fragmentar nuestra bancada, que es una bancada unida, que es una bancada ideológicamente compacta, hoy tienen que recurrir a intentar pasar esos famosos maletines negros. Ustedes saben que en el pasado el MAS ha hecho estas declaraciones. Ya tenemos cinco, ya tenemos seis, ya tenemos ocho. No tienen un solo parlamentario de Comunidad Ciudad. No tienen un solo parlamentario de Comunidad Ciudad y por eso hoy tienen que empezar a hacer ofertas económicas o empezar a hostigar a nuestras familias para tratar de conseguir resultados, lo que es un acto inadmisible. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir las medidas que correspondan dependiendo cómo quieren actuar cada uno de los diputados que han recibido estas ofertas, porque eso no es un tema simple. Estás hablando del aparato más poderoso del país, un aparato del terror. Ustedes se imaginan el hostigamiento al que están siendo sometidos nuestros diputados y diputadas, sobre todo las diputadas Samantha Nogales, que ha tenido la valentía de salir a denunciar este hecho. Es una tortura. Entonces yo les pido por favor un poco de empatía y ojalá el movimiento al socialismo deje este tipo de prácticas. ¿Son cuatro diputados, no senadores? No, ningún senador, son diputados la mayoría. Gracias. ¿Se dan cuenta cómo se está trabajando? ¿Te quieren comprar? ¿No lo logran? ¿Te amenazan? ¿No es esto acaso un comportamiento digno de un grupo de narcos? ¿No es acaso este un comportamiento digno de una mafia de la época dorada de las mafias? ¿No es acaso esto digno de un grupo criminal? ¿Y por qué será que esto no se investiga o por qué no se inicia un proceso desde ya? ¿Por qué no se inicia una investigación? Porque, oh, vaya, sorpresa, sorpresa, a la justicia no le interesa. A la justicia lo que le interesa es complacer a ya sabemos quién, ¿no? Ojo, cuidado. El MAS aparentemente ya compró a cuatro diputados de Creemos y forman parte de UCS. Señores, los vendepatrias. Aquí están los vendepatrias. Los vendepatrias, señores. Según el señor, me parece que es el señor Gutiérrez, no, sí, José Carlos Gutiérrez menciona lo siguiente. a página 7. Sí, página 7. Antes, ya han comprado a algunos de la bancada de Creemos. Pasó en la actual legislatura. Están Óscar Ruedas, Sandra Paz, Tito Caero, Rooney Callao. Se los ha comprado a esos tipos. Ellos están en la Comisión de Ética y en la Directiva de Diputados. Estos diputados son de la facción de UCS que integran Creemos. Los de UCS podrían apoyar el cajón de un juicio de responsabilidades contra Añas, dijo a página 7 digital. Sin embargo, a pesar de tener a esta cantidad de personajes comprados, traidores de la patria, por supuesto, aún así no lograrían los dos tercios. Por eso, están buscando comprar a diputados de Creemos. No lo están logrando de momento y si se preguntan por qué y cuál es el motivo, siempre, siempre es el que van a estar, el que están por escuchar. Hola. En estos momentos está en debate una propuesta de un juicio de responsabilidades contra la expresidente Yanine Áñez. Quiero proponerte que reflexionemos al respecto. Nos parece que cuando el MAS plantea, a través de la Fiscalía General, un pliego acusatorio que incluye únicamente a la expresidente Yanine Áñez y deja de lado al expresidente Evo Morales, lo que busca no es justicia, sino impunidad para Evo Morales. Evo Morales tiene mucho que responderle a la justicia. Tan solo referirnos al último informe del grupo de expertos interdisciplinarios de la CIDH, que ha dicho con muchísima claridad que la crisis política y social que vivimos todos los bolivianos en 2019 tuvo como origen el no haber respetado la constitución política del Estado, el no haber respetado el mandato vinculante del referendo del 21 de febrero de 2016 y el no haber respetado la voluntad soberana del pueblo boliviano. El informe del grupo del GIEI también dice con muchísima claridad que la crisis estatal, la responsabilidad estatal sobre violaciones a derechos humanos, sobre muertes en nuestro país, comenzó en el periodo de gobierno del expresidente Evo Morales y culminó en el periodo de gobierno de la expresidente Yanine Áñez. Por tanto, no nos parece correcto querer aplicar justicia para unos mientras se protege y se le da impunidad a otros. El país necesita justicia y no la venganza política del MAS para lavarle la cara a Evo Morales. ¿O es que a algún boliviano le parece correcto que el MAS use e instrumentalice a unas víctimas e invisibilice a otras? ¿Es que acaso unas víctimas valen más que otras? Los bolivianos necesitamos justicia para todas las víctimas. Y esa búsqueda de justicia pasa por hacer juicio de responsabilidades a Evo Morales y a Yanine Áñez. Primero, primerísimo a Evo Morales. Pero hombre, la justicia comprada y totalmente sumisa al gobierno lo impide. Señores, esto es lo que tenemos el día de hoy. Triste para la situación actual de Bolivia. Yo espero que los traidores de la patria que están intentando comprar a otros traidores de la patria no lo logren. Veremos con el tiempo. Y luego se pregunta que si hacen todas las cosas bien. ¿Por qué estás tan en contra del masismo? Porque hay algunos tarados que creen que el masismo representa la totalidad de los bolivianos y no. Al masismo no le importan los bolivianos. Al masismo le importa perpetuarse en el poder. Ser los dueños de Bolivia y para eso le sirve enfrentarnos entre bolivianos. Para eso la huipala, para eso esa estructura de refundar Bolivia con el indigenismo cuando en Bolivia el porcentaje de indígenas legítimos son mínimos. Esa es la verdadera intención de toda esta lacra política de estos delincuentes de estos mafiosos utilizar todo con tal de quedarse con el poder de manera perpetua. ¿Bolivia lo va a permitir? Esa es la pregunta. Gracias por ver este video. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo enorme para todos ustedes. Si tú quieres apoyar este contenido por favor únete a miembros del canal. Yo te lo voy a agradecer muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.